Es importante lo que dijo Claudia Calvo de no proporcionar números, números personales, que siempre se debe utilizar el 911. Guíense siempre por las líneas oficiales, sigan siempre las líneas de las autoridades, en este caso encargadas de velar por la seguridad. Los números personales porque no falta un vividor, no falta un vividor que nos esté hablando y que ofrezca información y que sea falso, que únicamente lo haga para obtener dinero. Oiga don Pilar y creo que también.